La Pista Bailando La Pista Bailando La Pista Bailando Desde ayer soy hombre nuevo porque vivo más confiado Porque sé que si te fuiste fue por bien de mi salud Antes iba con la cara de terror y de amargado Ahora vivo regalando alegría y juventud Me levanto cuando quiero y cuando quiero me acuesto Sin pedir permiso a nadie porque ahora soy patrón Sin tener esa tortura de los celos y las dudas Eran dos pantapas negros que hacían ron de mi razón Con el reloj en la mano yo sufría tu tardanza Y tenían esperanza de que ibas a volver Pero el plazo se cumplió Por eso te grito ahora Se acabó tu cuarto de hora Adiós, que te vaya bien